¡Aplausos! La del teatro llena todo el escenario, la parte de atrás, con cartulinas y con todo, con todos mis diálogos, según yo se me iba a olvidar y entonces cada vez que entraba yo y salía y podía ver mis diálogos para que no se me olvidaran del nervio que me dio esa primera vez, pero nada más fue el primer, ¿cómo se llama? Pues el estreno, ya la segunda, la segunda función ya estaba súper tranquila y la obra funcionó perfectamente. El teatro siempre me ha dado nerviosito la primera vez que estrenamos. ¡Aplausos!